Un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer más de Road to the Show episodio 11 Si, vinimos con Road to the Show relativamente rápido porque sinceramente el día de mañana cuando salga este video Que vendría siendo el día viernes, viene el nuevo contenido, la nueva temporada, la nueva gran y última cosa de MLB Show Que son los finest, retro finest y bueno me imagino que muchas otras cosas Así que esta serie que sé que mucha gente la quiere ver va a estar un poquito parada Así que señores, si no le echas a suscribirte, campanita para estar en el tanto de una y cada uno de los próximos videos Mis socios como siempre, saludar por acá y si les estamos teniendo contenido denle like y apoya a mi y al canal muchísimo Episodio 11 de Road to the Show, vamos a darle Si ustedes quieren esto barato vayan a 4ugm.com Lo que ellos hacen es todo por ti, le das tu ID, tu email, tu password y luego pones el código PEDROX para un 5% de descuento Link en la descripción, vamos a darle Bueno y si perdemos más tiempo aquí estamos, seguimos con 60 overall, no ha cambiado nada Seguimos nos enfrentamos contra Indianans, Indians perdón como nos vimos el capítulo anterior Recuerden como siempre les digo que esta serie está en Legend, así que Vamos a ver pues no estoy buscando meter 300 honrones, simplemente estoy buscando que sea lo más realista posible Y sinceramente no me voy a cansar de decirlo porque es lo que yo creo que me diferencia esta serie con otra serie de Road to the Show Ay Dios mío, me lanzó un Quick Pitch recta y sinceramente... Nah, le hemos malísimo Primero lado pues, venimos de nuevo, vamos ganando 1-0 Otro Quick Pitch, pero esta oportunidad si no la persigo Recta arriba en el cielo Vamos a ver que lanza el pan a Mike Burrows Pa' primera, ok Lanza otra vez pa' primera y empezamos con los canticos El Pitcher está, tú sabes Vamos a ver, vamos a ver, cuenta en 3-1, cuenta bateador Lanza recta, lanza bola Ey, ah bueno El Pitcher ahora sí está oficialmente cagado pues El Pitcher está oficialmente cagadito pues Verga loco Estamos bien, 3-0 pana Pero después 3 rectas seguidas y... Es lo que digo, no serán 104 millas Ni siquiera 3 mierdas de Johnson Pero 92 millas en Lane sigue siendo complicado Y ahora como los cosos raros nos están dando una peliza Alta pela 4-1 Cuida con el robo Muy mal salto Tiene que ser sobrado Sí señor Muy mal salto el que está en primera Bueno, venimos nosotros pues Estamos 4-2, hombre en las esquinas Vamos a ver si impulsamos uno Si es Mikey Burrows Eso es Ok, no nos fuimos en blanco Impulsamos una carrera Vamos para segunda Esto tiene que ser dobletico Y eso es doblete Ok, 4-3 partido 0-0 Cuenta en 0-2 el pana Ponche Negret Vamos a ver que hace Juan Carlos Ponche Negret John Raven 1-1 Vamos a ver, cuentas parejitas Una bola, una strike Vamos a ver que hace el Johnny Johnny Esta pica No me puedo ir, no me puedo ir, no me puedo ir Bueno, tal vez llegamos, tal vez no Vamos a jugar a la segura Partido nuevo pues Uy hermano Que pedazo de take Cuenta máxima Pues 3-2 Cuenta en 3-2 Uy, no, era nuestra la oportunidad del terreno Lo que nos dieron base intencional Nooo Hermano Me viene Ponche Negret Dios mío Me voy a robar la base Vámonos viejo, vámonos Vámonos ¿Sabes cuánto es la distancia de esta? 3-8-4 No rompe el record Vámonos El quinto pues Vámonos Vamos a ver que hace el panamari Flycito Papá, flycito de rutina Es como el primer fly, segundo fly que tenemos en todos los capítulos, ¿no? Al segundo avance Vergan, ha habido pocos fly, ¿verdad? 1-1 Cuidado Ay, no Colegios por abajo Vale Buena regla, papi Buena regla Le dimos mal Tenemos hombre en primera y segunda 0 outs 0-2 la cuenta Malcom Núñez bateando Vamos a ver que hace Malcom Rutinaza Pal 2 Mira, mira, mira Qué jugada, loc Qué jugada Tuviste el Con el guante, ¿no? Tuviste el lance con el guante Mira, mira No lo viste Mira, vacila, vacila Mira, mira, mira Con el guante Toma No, vale Demasiado flow natural, perro Demasiado flow natural Cuenta 1-2 Pues cuenta 1-2, pues Pedrito Vamos a ver No, perro Me he olvidado Mira, es con una recta pegada Me he olvidado Mira, es con una recta pegada Toma Sí, señor Látigo Látigo 4-2, pues O sea, el partido de 4-2 Pero nos fuimos O nos vamos a ir 4-2 también 0-2, ponche No, pero fly Misma vaina A ovejao No Mata, 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 mata Toma, coñazo Quieto Se acabó el partido, pues Nos fuimos de 4-2 Metimos un run Y bueno Partió Chimbo Pamaja Bueno señores, vamos a ver pues Tercero y último de esta serie Recuerden que son partidos de 6 Estamos dando 3 y 3 Así que contra los Indians Este va a ser el último partido Toma Realismo, perro Realismo, papá No, otra curva 3-0 Sustamos el control Que en primera Me sirve Porque nos pondremos en primera y segunda Y luego vienen dos bateadores con un lado Pabete 3-0 Vaya a primera Me sirve la hace por bola Sí, señor Ponche en el grid Sí, señor Vámonos Y ahorita viene Johnny Ray Que está en 3-0 Esto huele entonces a hacer por bola Y se pone todo el cuadro full Pabé 3-0 Vaya a primera Aquí Logan Porte Va de 1-1 Esto puede pasar todo Pero lo que no va a pasar Va a ser por running punch Así que Logan Porte Va a tener que batear Áblame Logan Bueno, pero si vas a hacer eso Mejor ni batear Toma Está buena Esta puede ser buena Esta puede ser muy buena Dame otro Dame otro, perro Dame otro Estamos modo Miguel Cabrera Para la banda contraria Opo Power Estamos modo Miguel Sí, señor El sexto No fue tan poco Uno dado 3-51 fue más o menos Ahí de vaina Pero vámonos Mira ahí Está el manager Ahí clapping Bien, loco Bien Y bueno, ganamos Pues ganamos el primero Perdimos el segundo Ganamos el tercero Vamos a simular los otros tres Y vamos a jugar a nuevas series Contra un equipo nuevo Porque realmente no sé quiénes eran Pero bien pues Otro honrón Ey, imagínate tú Nos subieron a MLB Papá Listo el pollo Que jugamos en AAA Ni un mes, creo Creo que no jugamos ni un mes en AAA Y ya nos subieron a MLB Coño, qué buena manera de De cerrar este miniciciclo De miniciciclo No, perdón De roto el show Porque los próximos días Vamos a estar full Con el contenido nuevo Pero qué espectacular Ahí está Luis Grey Diciéndonos Perro Te quieren en los grandes cenarios Papá Te quieren en las grandes ligas Perro Tú sabes cómo es No te le vamos a decir Que no lo podemos haber sido Sin tu ayuda Es que es completamente falso Porque el que hace la ayuda aquí Soy yo con mis pulgares Pero pa'lante No los conseguimos Por el gran esfuerzo Ta, ta, ta MySafe Film Club Returbiones Y muchísimas gracias Porque no somos bien humildes Vamos a los Big Show Roblo, te amo Peñito, te amo El que nunca sé cómo se llama Te amo Anale, entre este podcast Progresamos Y aquí estamos señores Empezó lo bueno Perro Y pa' que vean que No simulé nada Pa' que vean que es cierto En el capítulo anterior Nos quedamos en agosto Nos faltaba agosto y septiembre Loco Seguimos en el 2023 No simulé nada Fue bolas estrellas Hasta aquí Que fue hace como En el capítulo Lo hicimos en vivo Si no me acuerdo Y literalmente Mira Después bolas estrellas Como por aquí 12, 13 Nos subieron a triple A Y literalmente El mes siguiente Casi Nos subieron a MLB Que te dije Que estamos on fire Señores Vamos a jugar No los voy a dejar con la intriga No vamos a dejar el vídeo De aquí Vamos a jugar Porque este capítulo Nada más tiene 3 videos De 3 partidos Lo importante era Más o menos Hacemos unos 6 Vamos a estar en San Luis Y creo que con esto Si nos vamos a dejar Pero ahí estamos señores Bueno terminamos la misión Con 28 mil Tenemos las 3 punticos Y nos subieron el oro Si señor Vámonos Y aquí estamos En nuestro primer partido De MLB Señores Estamos atentos Tercero Pedrito Entre Nate Eaton Y creo que Drew Alguien Drew alguien Este nombre Lo vamos a aprender rápido Porque este nombre Lo conocemos muy bien Kansas City Royals Papá Ahí estamos Un equipo que sinceramente No tiene muchas expectativas Y por eso yo quería Estar en este equipo Porque me parece Muchísimo más divertido Obviamente Acá Making Major League Debut Pedrito Con los Powder Blue Mira es que Mira 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 Llegamos Llegamos Perro Mira Mira Es que Uy Loco Es que me sos Están de triple Tengo 322 6 on run Y se ha impulsado Loco Está on fire Ops 989 ¿Cómo no me ha subido? Primer turno Pero todo contra Miles Micola Te lo conocemos bien Háblame Miles Loco No es por nada Pero estoy emocionado Tenía tanto tiempo Que no me emocionaba Con Road to the show Y lo peor es que Yo creo que es porque Tenía mucho tiempo Que no jugaba tanto Road to the show Que ni llegaba a MLB Porque es que no le da Tanta importancia Pero No sé Lo que ustedes Se lo están vacilando Yo me les estoy vacilando Con ustedes Lo logramos Perro Estamos en Kansas City Ahora sí Ahora hay que forjar Uy Ahora hay que forjar El futuro Hay que forjar El presente Hay que forjar El legado De Pedrito Buen poncho No estoy esperando Y me de 4-4 Ni nada Yo voy con humildad A Power Swing Yo voy con humerdad Humerdad Yo voy con humildad No creo que podamos Metir un run todavía Miles Micola Power Swing Bola Toma Triple good No seas realismo No seas realismo No seas realismo No seas realismo No Viejo Era Era esa Viejo Turno importante El debutante Pedro Vamos no 2-1 Toma Perfect Perfect Recibe Nuestro primer giro En la Grandes Ligas Y además Una impulsada Y va a ser Dobletico Maltín Polar Perro No Deja tu show Arenado Que no nos ha aseado Deja el show Yo me cero el nombre De toda esta gente Deja el show Ahí está Primer giro Doblete Impulsado 3-0 El pitcher está asustado Perro Después de ese tremendo Perro El pitcher está No joda El pitcher quiere cambio Háblame pitcher Que es lo que Háblame pitcher 3-0 Ahí papá Michael Macy Uy cuenta máximo Todo el mundo en movimiento Cuidado Que nos ponemos arriba Me fui Me fui Va a ser por bola Funciona Va a ser por bola 2-1 Bien Empataron Y viene Wilson Contra la Epa Wilson Que más Todo fino Perro Háblame Rutina De Venezuela No Venezuela No viene Epa Wilson Estoy haciendo mi debut Perro Que más Todo fino Háblame papá Vamos Pedrito Vámonos 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 ¿Qué es mejor del 3-1? 4-2 Toma Sí señor No agarras esa Arenado No agarras esa Toma Otro hit Ese es el gran hit Del realismo Me robaron una Me regalaron una Ahí me le doy el show Uy hermano Fija tiempo Giovanni Gallegos En las esquinas 2-2 Tenemos aquí La del héroe Toma No marico Realismo No 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 Como perfecto Haceado Loco Era nuestra Bueno y perdimos Y perdimos Pues perdimos Loco no puedo creer La verdad que tuvimos ahí La de La de ganar y dejar el terreno A San Luis en ese partido Y el perfecto Nos sacó el lado Agarra Estírate 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 Ay loco Pero le está mandando bien Cuidado No hay robo Jugador de play Jugador de play Toma Que jugada Loco Siéntese Tenemos aquí Un dynamic challenge Ahorita Mete un doble O mejor Con Steven Matt Perdiendo 2-0 Vamos a ver Triple good Tenemos dos triple good En este partido Vamos a ver Pues cuenta en 2-0 Para el pana Pedrito Vamos a ver Que lanza Steven Primero home run En grandes ligas Perfect perfect No hay robo Si señor Ahí está el primer home run De grandes ligas En la carrera de Pedrito Vámonos Ahí para que la gente Canza nos vea 3-9-5 Nos rompimos el récord Pero ahí está el primero Pues Latigo en perfect En el partido anterior En el noveno Metimos un perfecto Y en este Metimos un perfecto home run Vamos a perder este Lastimosamente Pero ahí está el primero De la carrera de MLB Pues efectivamente Vamos a perder Pero siguen sonando Los fueros artificiales O siguen sonando Los fueros artificiales Ahí están los fueros artificiales De los honrón que metimos Mira los panas Allá como están ¿Dónde está Freddy Fermín? ¿Dónde está Sabor Pérez? No veo ninguno Pero es que me parece El que tenemos al lado ¿Tú eres Freddy Fermín? ¿O eres Meléndez? Ah compadre No sé Tú eres alguien Pero bueno señores Aquí estamos en el gran MLB Señores Nuestra próxima serie Contra Seattle Espero que se estén disfrutando De esto tanto como yo Llegamos a la MLB Ahora lo que falta Es disfrutarnos El futuro de esta serie Ve que tan crack Nos vamos a convertir En esta serie de Legend Ve como podemos terminar Esos números Seguimos con 70 overall Cracks Espero que se estén disfrutando El Road to the Show Repito Seguramente va a haber un break De el Road to the Show Para el nuevo contenido Que sale mañana Porque este video Debería salir el jueves Así que entiéndanlo Sé que mucha gente Lo quiere ver Paciéntense un poquito Que no se va a ir El Road to the Show Y menos ahora Que por fin llegamos a MLB Ahora sos fuerte Baile Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son regalitos Porque si nuestros panas No juegan más nunca Regalitos 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 Regalitos